¿Qué es lo que se llama Smart Cities? Tenemos que tratar de ser capaces, y esto es un desafío por ahí, o una propuesta de desafío aquí, ser capaces de desarmar cualquier idea, estructura o proceso que impida un resultado mejor. Y me parece que este puede ser un buen punto de partida. Seguramente no vamos a poder contar dónde estamos y hacia dónde vamos con Smart Cities, y además poner en dimensión el problema y la necesidad del BIM para territorios, y además hablar de la importancia de los protocolos, y además contar ejemplos vividos en primera persona. Va a ser difícil, pero mi objetivo es compartir mi inmenso, aunque prudente, entusiasmo sobre estas cosas que estamos hablando. Cada ciudad de cada país donde trabajamos, si quiere sobrevivir, va a tener que tener un plan. En realidad es un plan maestro compuesto de otros planes. Un plan de ordenamiento territorial que diga cómo y hacia dónde van a crecer, cuánto va a costar, cómo se va a financiar, cuándo hay que empezar. Va a necesitar un plan de ordenamiento territorial, perdón, del transporte, un plan de ordenamiento de las aguas, y todas cosas que van a ayudar a hacer crecer a una ciudad en forma un poco más ordenada, porque ellas son ciudades muy grandes y muy pesadas como para que crezcan aleatoriamente, y también nos tienen que ayudar a mantener todos estos bienes, que como las ciudades son cada vez más grandes, estos bienes son cada vez más. Y para poder hacer esto vamos a necesitar mucha gente y vamos a necesitar gente increíble. Gente que no juegue para ganar, sino para que no lo olviden. Gente que entienda que si se hacen los tontos con estas cosas, el riesgo que corren es que les crean que son tontos. Gente que entienda que lo público no es gratis. Y políticos que entiendan que lo público no es de ellos. Y es justamente aquí donde esta perspectiva, donde esta tecnología BIM, se convierte en un tema central, ineludible, inexorable, pero sobre todo imprescindible a la hora de administrar semejante plan de semejante tamaño. Pero lo bueno es que esta tecnología existe. Pretender entrar a la era de la tecnología, de las ciudades inteligentes, de la automatización, de la construcción 2.0 o 4.0, sin dejar las prácticas del CAD y de la planilla Excel, es como tratar de ingresar a la era espacial con un jeep de rezago de la guerra civil española. Por suerte, en este congreso, hay un montón de gente que no está jugando para ganar, sino para que no lo olviden, rodeándonos además de gente que nos desafía, de gente que nos enseña, de gente que nos empuja, que nos obliga a ser mejores y tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Pero tenemos que empezar, porque hay que empezar. El agotamiento y el hartazgo, que provienen de las cosas que vamos dejando sin hacer, es fatalmente lo que nos hace sufrir este efecto de hámster en la ruedita sin fin de un fracasador serial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.